Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cortad los ratones. Ya he cogido el... He abierto y he tratado los kits de astronomía, de investigación aeroespacial. Este es el Kansat. Está muy chulo. No ha dado tiempo este año. No ha dado tiempo por mi culpa, pero vamos. Otro año, sí. Ya ha creado un grupo de gente de cuarto de ESO, de tercero de ESO, que están interesados. El año que viene, pues ya nos presentaremos. Tiene un Arduino Uno. Tiene ley resistencia para probar, para que no sabe. Tiene un par de sensores. Un termistor, que este es muy feo y tiene pinta de mantigua. Y tiene otra plaquita que está mucho más chula. Que es esta. Pero hay que exordarla. Lo tengo que exordarla mañana, para que funcione. Que no sé exordar, pero bueno, aprenderé. Tiene también, lo que se supone es que tú lo lanzas al espacio. Hay un concurso en mayo. Lo lanzan, se van al... Para quedar las ciencias granadas, se van a ir a un campo, lo lanzan para arriba y el que coge más datos, gana. ¿Vale? Luego tiene esto para el ordenador y esto para enviar los datos. ¿Ok? Al ordenador que está en la Tierra. Y mide presión, temperatura y alguna cosilla más. ¿Vale? Entonces voy a enseñar el programa. Y el programa ya no lo vamos a hacer con cosas de cobertura. Y vamos a hacer los programas. Y el jueves los metemos en el Arduino. ¿Vale? Para que los probéis. Vamos a ver. Hemos hecho algo con... Bueno, es una página. ¿Vale? Aquí viene explicado lo de... Lo que vamos a hacer hoy y luego vienen más sensores. ¿Vale? Lo te grabamos de pines. Una locura. Esto te puedes tirar tres años. No lo vamos a programar por bloque. Lo vamos a programar con el... Con el IDE de Arduino. El IDE del entorno de desarrollo. ¿Vale? De verdad de Arduino. No hago algo de bloque ni nada. Lo tenéis que tener instalado todo. Porque los alumnos de la clase anterior lo han hecho también. Y lo que voy a hacer es explicar texto. Digo, el texto, el código. Y... Y luego poner un ejercicio y ya está. Pero antes voy a pasar lista viendo el interés que hay. Que hay un examen o algo. Antes de que empecéis, el código sale muy chico. Le dais archivo, preferencia y lo ponéis grande. 40. A lo mejor 40 es muy grande. No lo sé. ¿Vale? Pero hacerlo porque... A lo mejor vosotros no os vais a dedicar a programar. Pero algunos sí. Y... Y falta una llave aquí que se ve regular. Venga, el código. ¿Eh? Arduino. Arduino. Tú pon Arduino y sales. Bueno, voy a esperar. A ver. A ver. La conexión no la voy a explicar. Porque la vamos a ver juez. Pero la conexión al dispositivo es directa. Tierra, voltaje. Y se conecta a las 5. Porque el Arduino Uno solo tiene 5 analógicos. Lo han conectado al 5. Da igual. Vamos a ver. Estructura de un programa. Ah, y lo que no he dicho, que es lo primero que tenía que haber dicho. ¿Por qué hago esto? Porque ya me han dicho... De... Gente que ya ha salido de aquí. Esta es la universidad. Que poco código. Que queda más código. Es que queda más código. Es que va a haber gente de aquí que va a llegar. Y va a empezar. El primer día le van a dar. Y venga C. Venga. Paisón no C. Plus, plus. A tope. ¿Vale? Y no vais preparado. Porque no... No enseño a programar. Porque intento... Hacer las cosas para todo el mundo. Y doy bloque. Y eso no está bien. Yo creo que habrá que hacer esto siempre. Lo que a mí me gusta. Pero... Ya conecto las dos cosas. El setup es lo que veis en... Arduino Blocks. Y en Microbit. Como inicio. ¿Vale? Es lo que pasa al inicio. ¿Vale? Como no ponemos ninguna pantallita. Usamos el puerto serie para comunicarnos. Cuando lo veamos el jueves. Le daréis una pantallita. Abriréis el puerto serie. Veréis lo que se manda al puerto serie. El puerto serie es una salida. ¿Vale? Lo puedes mandar a una pantalla. Lo puedes mandar a donde quieras. Comunicarte con otro dispositivo. Hilario aquí. En 9600 la velocidad va a audios. ¿Vale? Se comunica esa velocidad. Al principio internet iba a... ¿A cuánto iba internet? A 56k. ¿Vale? Y al principio, al principio iba a 9k. 9 va a audios. Una cosa. Y este es el programa principal. Loop. Lo que se repite. Falta una llavecita aquí. Esto se abre aquí. Se cierra aquí. Las líneas se terminan con un punto y coma. Se abre aquí. Se cierra aquí. Que no se ve. Cada línea termina en un punto y coma. Lenguaje de programación son todos iguales. Una vez que aprende uno, lo demás es... Cambia la mente un poco. Y decía, vale, esto se escribe así. Pero lo que tienes que pensar de hacer es igual en todos los lenguajes. Que es lo difícil. El algoritmo, que es lo que hay que pensar. Es lo difícil. Escribirlo en un lenguaje ya conoce un poco el lenguaje. Pero una vez que sabes uno, declaración de variable. Cuando creáis una variable en un programa de bloque es esto, ¿vale? Temperatura medida y temperatura final. Y float es el tipo de dato. Hay muchos tipos de datos. Hay de entero. Float, que es punto flotante, que son números decimales. Así, muy a grosso modo. Si me escucha un informático me revienta. Pero para que lo entendáis así. Tipo de texto, tipo de fecha. Bueno, hay un montón. Pero ahora son números decimales, ¿vale? ¿Por qué creo dos variables? Porque una cosa es lo que lee el dispositivo. Lectura analógica de la 5. Que eso te da un voltaje. Mírame la temperatura y te da 2,3. ¿Qué hay? ¿2,3 temperaturas? No. Y esto lo tengo que traducir a la temperatura. Para traducirlo, cada dispositivo tiene en su ficha técnica la fórmula. Que la hacen los físicos, que son los que saben de esto. Para traducir el valor de voltaje a la temperatura. Es esta fórmula. ¿Por qué? No lo sé. Y me da igual porque yo soy ingeniero y soy el umpa-lumpa de la ciencia. A mí los científicos me dan las cosas y yo las programo y funcionan. Y a mí no me cuentan nada. ¿El puente aguanta? Sí. Pues ya está. ¿Base teórica? Yo qué sé, tío. El puente aguanta. Yo aplico las fórmulas de una metida y funciona. ¿Vale? Yo me preocupo de que las cosas funcionen. ¿Esta es la fórmula? ¿Por qué? No lo sé. ¿Vale? Bueno, sí. Viene explicado en la página. Pero no me interesaba porque no tengo tiempo de explicarlo. Para el año que viene. Y luego lo imprimo en el puerto serie para que se vea. Vivo temperatura. La que dé. Grado centígrado. Me espero un segundo y así la voy imprimiendo. Nosotros lo veremos. Y diréis, ah, pues sí. ¿Qué no sale bien la temperatura? Hay que cambiar la fórmula. ¿Cómo? Pues también la ficha técnica viene. Pues si vives en, yo qué sé, en un sitio así. Pues tienes que cambiar una cosita. Pero prácticamente hay que cambiar una cosa. Hace dos años con lo del COVID hice yo un sensor de monóxido de carbono. A veces la clase estaba muy llena. Y el problema fue la fórmula. ¿Vale? Porque dependía de muchas cosas. Entonces tuve que coger un aparato que compró otro profe que estaba ya. ¿Cómo se dice? Cuando tienes que ajustar algo para que el valor esté bien. Sí, pero tiene un nombre. Calibrado. Que estaba ya calibrado. Estaba bien. Entonces lo usé para calibrarlo. Entonces yo iba cambiando la fórmula y veía si daba el mismo. Cuando daba el mismo y cuando cambiaba este, cambiaba este. Y digo, mira, ya está. Ya funciona. Y afortunadamente por el aire y esto, pues casi nunca, casi nunca se superó el nivel de... Para que entrara COVID. Lo cual está muy bien. Pues nada, ya lo podéis escribir. Bueno, una cosa más. Cuando terminé y le da aquí a verificar, verificar lo que llamamos los informáticos. Compilar. Compilar no es que te vaya a Zaragoza. Es que esto esté sintácticamente correcto. Y como he dicho, yo estudié esto porque es una lengua que tiene una sintaxis y además hay matemáticas. Y yo no puedo vivir sin ninguna de las dos cosas. Y la única manera de poder hacer cosas con un lenguaje y hacer cosas con matemáticas era esto. Bueno, hay más, pero yo no veía otro. Gracias. 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 Gracias.